¿Nos puedes platicar un poquito de cómo nace ese esfuerzo de los conversatorios? Yo creo que la mayor oportunidad que una persona puede tener es tener un espacio en el cual pueda ser escuchado. El ser escuchado es un privilegio de pocos y cuando nos dan esta oportunidad de ser escuchados nos permiten expresarnos. Y esta expresión debe de ser más allá de, a lo mejor de la experiencia, obviamente la experiencia personal es muy importante, pero qué mejor cuando la experiencia personal se fundamenta con referentes históricos, ¿no? Y esta oportunidad que nos brindan en espacios que tienen un gran interés, donde asisten diferentes personas de otros lados y que se interesan a lo mejor por ver qué están haciendo, qué están bailando ahí, pues nos permiten expresar acerca de algo que nos identifica a nosotros. Como nativos o como amantes del carnaval, diría yo, es muy importante presentar, dar a conocer un poquito de nuestra tradición. Ya decía yo, el carnaval, aparte de los factores que ya dije que influyen, hay muchas artes relacionadas con este aspecto de la tradición, ¿no? Tenemos a los bordadores, tenemos a los mascareros, tenemos a los músicos, tenemos también incluso ahorita a los maquillistas profesionales de los maquillajes de las charras, de las reinas. Entonces, todas esas artes se plasman incluso en un traje, los artistas que realizan las pinturas en los trajes de las charras. Ahora, actualmente, el arte de la fotografía ha ayudado mucho para la dirección del carnaval en Chimalhuacán. Entonces, yo considero que todas las artes están plasmadas en nuestra tradición. Y qué mejor que hacer llegar a las personas que no conocen o que a lo mejor dicen Chimalhuacán y siempre se refieren a un municipio donde hay varios aspectos negativos por delincuencia, por muchas situaciones, pero también es un municipio lleno de cultura, de artistas. Entonces, varios bordadores han ido a otras delegaciones, a otros municipios, a vender sus trajes, a hacer trajes. Entonces, las orquestas de Chimalhuacán son muy llamadas a otros lugares también para interpretar esta música de carnaval que se ha extendido a varias partes, a varios lugares. Y entonces, el poder tener un espacio donde poder conversar, donde poder expresar, a lo mejor un poquito o mucho de la experiencia personal de actores que estamos en el carnaval, que participamos en el carnaval, es muy importante. Y yo creo que hacer la invitación a que, además de nosotros o de otras organizaciones, por iniciativa propia incluso, puedan seguir llevando a cabo este tipo de conversatorios y que, como les digo, que siempre estén basados en el respeto a las demás ideas que nos puedan dar los otros cajeros, la gente externa, nuestro carnaval, algo que nos puedan nutrir con sus comentarios y sus opiniones personales también son válidas. Ser respetuosos, responsables y siempre tolerantes, simpáticos con todo lo que nos llegue. Cualquier crítica de opinión es buena para crecer. Yo creo que como charra, como charro, como persona, como profesional, siempre es tener la vista a su frente y mejorar, ser mejor cada día. Mejorar en todos los aspectos de tu persona, en donde te desempeches. ¿Cuándo se van a presentar nuevamente en el conversatorio? ¿Tienen algún plan para presentarse a lo largo de este año? Sí, bueno, ahorita tenemos ya una fecha muy próxima, en donde les hacemos la invitación. Vamos a presentarnos muy emocionadamente, por así decirlo, en el Complejo Cultural Los Pinos. Van a estar mis compañeros, que quiero dar a lo mejor un reconocimiento. Al señor Samuel, que es una gran persona y con amplio conocimiento acerca de la historia del carnaval, que se ha basado en bastante bibliografía para generar toda esta parte enriquecedora de la información acerca del carnaval. La licenciada Tere, una músico también importante del municipio, como es Fabiola Normandía, que es de las mujeres que ahorita están sobresaliendo, que son músicos, porque no hay muchos músicos mujeres. Daniel Ruiz, que es un compañero que, a pesar de no ser nativo de nuestro municipio, llegó, se adaptó y ama el carnaval como otra persona más. Y también les estaré participando. Vamos a contar con la participación de Comparsos Centenarios, de San Agustín Atlapulco. Van a participar en la ejecución de coreografías de Virginia, Escuadrillas y Pasos Dobles, acompañados de la Orquesta del Sueño. Los esperamos el día 17 de septiembre, en el Complejo Cultural Los Pinos, al mediodía. Perfecto. Oye, en ese sentido, platícanos ya para ir cerrando. ¿Tú cómo ves el futuro del carnaval en Chimalhuacán? ¿Cómo te lo imaginas dentro de 10 años, o dentro de 15, o dentro de 20? ¿Lo has pensado o no lo has pensado? Pero ahorita si haces un ejercicio, ¿tú cómo te lo imaginas en el futuro? Yo creo que es muy importante tener una visión o una perspectiva futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tomar decisiones para mejorar. Como yo les decía, tenemos que mejorar nuestras prácticas. Yo creo que el carnaval de Chimalhuacán ahorita tiene una gran difusión, está teniendo un mayor reconocimiento por diferentes personas en diferentes lugares. Y lo que nos corresponde a las generaciones presentes es mejorar. Tenemos un carnaval, como les dije ahorita, lleno de los artesanos, la pintura, la música, la danza, y que debe de ayudar a mejorar. En el aspecto de que hay que medir ciertas prácticas, que no es por hacer sentir mal a las personas, pero esta parte del alcohol, de la diversión, es necesario, regularlo. Para evitar algunos conflictos, para evitar algunas situaciones que, como decía yo, a mí no me gustaba el carnaval porque tenía ese trauma de que como tiraban balazos y a mi mamá casi le toca un balazo, no estaría yo contando esta historia. Entonces, mejorar estas prácticas del alcohol, de la diversión. Yo creo que podemos tener un carnaval con medida, a lo mejor sí una cojita, pero no rebasarnos, respetarnos entre charros, entre charras, ser más tolerantes, aprender de los otros, aceptar una crítica, porque es muy complicado a veces aceptar una crítica hacia nuestra persona o hacia un grupo donde nos sentimos identificados. Yo voy a defender a mi comparsa y no voy a dejar que diga algo malo de mi comparsa. Entonces, es necesario crear esta conciencia para asumir la crítica como una crítica constructiva y no una crítica que nos destruye. Mejorar nuestras prácticas e incluso seguir, a lo mejor, creciendo en cuanto a las orquestas. Porque ahorita, como hay bastantes comparsas que cada año se forman, las orquestas ya no se dan abasto. Entonces, invitar a lo mejor a los jóvenes también a unirse a la parte del arte de la música, a la parte del arte del bordado, aprender a bordar. Yo, ya hace unos años, quisiera compartir y agradecer a la familia Castro, de San Pablo, Chimalhuacán, en especial a Gabriel Castro, quien fue, Gabriel Castro y Oscar Castro, quienes fueron mis maestros en el arte del bordado. Yo decía, una charra completa debe de aprender todo sobre la historia del Cajabán. No puedes decirte que, o puedes ser, o creerte, ¿no? Esa vanidad de las mujeres de decir, yo soy la mejor, o yo soy muy buena, o yo soy la charra más representativa, se debe de basar en que conoces todo acerca de tu historia, de tu tradición, de tu cultura. Entonces, no es porque ya soy la mejor, claro, no, 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 para nada. Pero a mí sí me gusta aprender y reconocer todo lo que conlleva esta tradición. Entonces, yo aprendí a bordar hace 4, 5 años, me dieron algunos trabajos de bordado, y de ahí valoras, aprendes a valorar, aprendes a valorar el arte del artesano que borda, para valorar los trajes, para no sentarlos, como algunos charros se sientan ahí con todo este traje, porque te cansas la vista, tu espalda, ahí dejas todo, ¿no? La música, a veces no vemos el otro lado de las orquestas, ¿no? A veces criticamos, no, es que los músicos ya no soplan, a media temporada al músico le hace falta, creo que aire en sus pulmones, ya ni sopla, ya ni se escucha bien. Ser comprensibles con nuestros músicos, porque como les repetía, hay muchas comparsas ya, entonces por eso el carnaval se extiende, desde enero hasta abril, y las fiestas patronales, pero porque las orquestas no se dan a basto para cumplir con todas las orquestas, y ese arte de que los vinan los músicos, de estar soplando la trompeta, de estar soplando los saxofones, pues es muy ardua. Entonces, esta parte de ser empáticos, de ser tolerantes, de ser responsables, yo creo que es necesario para entender nuestro carnaval, y para encaminarlo a unas mejores prácticas, y obviamente ser reconocidos, y mostrar nuestra identidad. Hablando de música, de Virginia, ¿cuál es tu pieza favorita? No, creo que yo me quedo con las, dirían las viejitas, pero bonitas. Me gustan mucho los temas clásicos de carnaval, en cuanto a Virginia me gustan mucho la bajita de madera, y la bonita. Incluso hay otro tema que me gusta muchísimo, y que ya no he escuchado a las orquestas de carnaval, que es tierra blanca. ¿Cuadrilla favorita? Cuadrilla. Es muy difícil, pero me gusta mucho. Me gusta ahora sí que una viejita, y una actual. Una viejita, Don Pedrito, y una actual, Cuadrilla Xochitlaca, una muy bonita composición. ¿Paso doble? Hay muchos pasos dobles, creo que es lo que más me gusta, bailar los pasos dobles, porque te permiten tener elegancia, te permiten tener corte, te permiten sobresalir. Un paso doble que me gusta mucho, es cañitas, que tampoco es muy sonado en los carnavales, cañitas, cuerdas de miita. Finalmente, algo que quieras agregar, ya para terminar la entrevista. Más que nada, agradecer que me permitió tener este espacio para expresar a lo mejor un poquito de mi experiencia personal, y un poquito de lo que sé acerca del carnaval de Chimaruacán, de esta tradición que nos identifica a todos los chinecas. Agradecer siempre a todas las comparsas que me han abierto las puertas, a los cajereros, los organizadores, a las compañeras, a los compañeros charros que me han recibido en sus filas. He disfrutado cada uno de los carnavales. Agradecer por siempre a mi familia, que ha estado ahí apoyándome en cada una de las comparsas. Agradecer, yo creo que agradecer este espacio y agradecer, dirían también, yo sí soy creyente de Dios, agradecer a Dios por permitirme vivir, tener vida, tener salud, porque yo creo que teniendo salud tenemos todo. ya es nuestro trabajo seguir creciendo como personas día con día y ser mejores y pues que de verdad creamos conciencia de tener una historia base para nuestra tradición, porque es una de las tradiciones más importantes y representativas de nuestro municipio y de la cual casi no se ha escrito. debemos de tener referencias escritas para poder seguir trascendiendo. Yo creo que en la vida lo más importante es dejar huella y trascender con algo muy particular que te haga ser recordado por siempre. Gracias, Nair. Muchas gracias.